Entonces vivíamos en el campo, en una finca llamada Huerta Vieja. A 7 kilómetros de... ¡Ah, 5 kilómetros de la tierra! De muerte. Así como el cielo. Y veníamos andando todos los... No, 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 no. Solamente había tanto silencio. Había tanto silencio y solo se veía el sonido de los pájaros. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Luego nos veníamos andando al colegio, unos 5 kilómetros de que no había coche y no había nada de manera. Y las fiestas de semana jugábamos a las chafas, con la bicicleta. También trabajábamos, ayudábamos a nuestros padres a coger almendras, afeitunas, garbanzos. Pero yo un día me fui a coger el garbanzo y hacía muchísimo calor. Mucho calor hacía. Y mucho calor. Y venga, he cogido el garbanzo. Unos picores, por todo el cuerpo, hasta que ya me empezó a doler la cabeza y dije, esta se va a la pasita a dormir. Y me dolió la cabeza. Ese estuve tres días acostada, mirando a ver si se acababa la barbanzo. Estaba ya muerta de estar en la cama, pero estaba más más fácil y tenía que acordar. Así que, cuando se... Miro, se acababa la barbanzo. ¡Arriba! ¡Estaba la barbanzo! ¡Bien! Y entonces ya me levanté y ya estaba bien. Y entonces luego ya, pues, cuando llegaban allí, a mi casa no, ya se había acabado. Se llevaban unas ladrillas y un gorrito. Yo me acostaba con cola en el sur del mundo a ver qué pasaba. Y a otro día nos levantamos en el barbanzo. Iba poniendo a buscar a ver que me habían traído los dedos. Y tan contenta como que me había traído un sombrero. Y me he probado a ver si me varían. ¿Y me varían? ¡Bien! 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 ¡Bien!